En una casita blanca a la orillita del mar que tiene cuatro ventanas siempre de flores cuajas Camelanto, mi cariño, un gitano vin y va por la noche cuando sale la lunita platea Casita blanca, casita blanca, yo no te puedo olvidar porque está en la orillita de allí hay del mar, allí hay del mar Casita blanca, casita blanca, casita blanca, casita blanca ya no te puedo olvidar De naranjo, naranja, la casa está rodeada un gitano me la guarda, mira que bien guardo Caminero, caminero, que vas a Puerto Río de naranja, lo que yo quiero, que muy pronto me verás Casita blanca, casita blanca, yo no te puedo olvidar Porque está en la orillita del mar Casita blanca, casita blanca, casita blanca Casita blanca, casita blanca, casita blanca, ya no te puedo olvidar Casita blanca, 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 cas